Esta historia se sitúa en Tandil, una ciudad que actualmente cuenta con 150.000 habitantes y que pertenece a la provincia de Buenos Aires, Argentina. Para relatarla, nos tenemos que transportar al año 1872. Muerte a los extranjeros y a los mazones, eran los gritos que se vieron en la ciudad en una noche de clima pesado y húmedo, un escenario adecuado para una historia de terror. Eran de nuevo y las personas se encontraban felices, con muchos proyectos, aunque, para varias de ellas, esos planes a futuro se vieron frustrados, ya que un grupo de personas lograron acabar con sus vidas. Eran Tata Dios y su séquito, sus apóstoles, su pandilla, un grupo de personas cegadas por ideales bastante alejados a la coherente. Guillermo Solaneo Tata era un hombre muy sospechoso que se hacía pasar por curandero de vino. Nadie sabía su presencia ni su edad y se había metido en problemas en algún otro momento. De hecho, se conoce que estuvo preso por practicar la medicina sin un título universitario en la ciudad de La Barría, una localidad cerca de Tandil. Pero lo que nadie podía llegar a imaginar es que, detrás de esos ponchos, se escondió un ser psicópata. Muchos estudios demuestran que una persona psicópata no es loca como la imaginamos. Es más bien astuta, capaz de convencer a las personas de cometer actos inhumanos. A Tata no le agravaban nada las personas extranjeras. Él decía que eran impuras, que no se merecían vivir en tierras que no les pertenecían. Así, yendo casa por casa, mató a esas personas, sin importar su género o su edad. Solamente eran extranjeros y los asesinaba a sangre fría, con su navaja, probablemente sin lástima, dolor, remordimiento o culpa. En la mañana del día siguiente al traje occidente, los primeros artículos salieron en el diario A la Nación, dejando a toda Argentina conmocionada. En el partido de Tandil, ha tenido lugar el día primero del corriente mes, el asesinato elevoso de más de 50 personas perpetrado por un considerable número de forajidos que se han dividido en grupos y dispersado día enseguida por el partido. Luego del crimen, los culpables se fugaron y se los encontró tomando mate en la estancia de Santa María. Fueron percibidos por la policía, en donde días resultaron muertos y ocho, entre ellos Tata, detenidos. Finalmente el 6 de enero, cinco días de la masacre, Solana fue ejecutado mientras se encontraba preso en un calabozo. Fin.